Segorbe celebró este fin de semana su tercera feria agroalimentaria y del aceite, junto a la sexta feria de la biodiversidad cultivada, durante las que se vivieron numerosos eventos y se dieron a conocer las recetas premiadas del segundo concurso del Ayuntamiento de Segorbe. Desde una muestra de novedades en maquinaria agrícola hasta bonsáis olivo y más de una veintena de puestos de productos artesanales, amenizaron un fin de semana que, además, estuvo completo de actividades como catas de variedades locales, intercambios de semillas, muestras de alimentos agroecológicos, batucada y comida popular. Así, respecto a la feria agroalimentaria y del aceite, un año más, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, ha tenido como objetivo dar un impulso al sector agrario, especialmente al sector de la aceituna, en la comarca de la Altupalancia. En el Ecuador del calendario de actor de las ferias, celebradas finalmente en el pabellón multiusos por las inclemencias meteorológicas, a las 12 del mediodía del sábado se hizo entrega de los tres galardones que premiaban las mejores piezas del concurso de recetas. El primer premio, dotado con 150 euros, lo recibió Abel Sebastián Herramp, con la receta Torrijas al vino y miel con helado de higos, teja de almendras marcona y aire de queso de almedíjar. Con una cantidad de 100 euros, el segundo premio fue otorgado a Joaquín Cabo Bielsa y su receta Tablero de boca de horno, torta de calabaza y boniato asados. Finalmente, valorado en 50 euros, el tercer premio fue para Carmen Herranz Pobes, con su composición Mollejas de ternera con trigueros, salsa de regaliz y puré de apio nabo.